Hay hitos en nuestra cultura que marcan a fuego la historia del país, ya que al fin y al cabo fueron cruciales a la hora de incidir en la realidad como la conocemos gracias a su gran peso político y simbólico. En 1972, Billy Bond fue el protagonista de una de ellas, cuando, harto del hostigamiento por parte del personal policial de Luna Park, gritó eufólico dos palabras que simbolizaban el sentir popular luego de una década de oscura represión. Ese día, el rock cambiaría para siempre, al tatuar su nombre en las listas negras del establishment militar. Por todo esto y mucho más, hoy vamos a hablar de... Rompan todo, el primer grito revolucionario del rock contra la represión. Para principios de los años 70, en el país se respiraba tensión política. Había pasado más de tres años desde que la autodenominada Revolución Argentina le había puesto fin a la democracia y el pueblo argentino sufrió una crisis de representación política sin precedentes. La juventud argentina fue la encargada de generar espacios donde se comenzaba a cuestionar y repensar la realidad. Uno de estos espacios de resistencia fue el rock, que influenciado en gran medida por el flower power, horrorizaba a gran parte de la sociedad quienes veían a los jóvenes pertenecientes a estas corrientes como un peligro para la civilización. Esta idea, fogeada por los medios de comunicación, ayudaba a estigmatizar a estos grupos que ahora también sufrían el constante abuso policial. Y es que los sectores conservadores se veían muy amenazados por estos fenómenos juveniles que realmente no lograban comprender en lo más mínimo. Por eso los combatían ferozmente, metiendo en la misma bolsa a todas las corrientes revolucionarias y contraculturales de la época. En ese momento, el rock no solo era una amenaza, sino que también de a poco se iba convirtiendo en mala palabra. A medida que pasaba el tiempo, esta dinámica violenta no iba a parar de crecer hasta encontrar su punto de no retorno definitivo, una problemática noche de 1972, en las que el género sería demonizado y bastardeado en las tapas de los diarios más importantes del país. Pero, ¿qué fue lo que pasó realmente ese polémico 20 de octubre? Lo cierto es que hay muchas versiones cruzadas de los hechos, pero vamos a tratar de hacer la reconstrucción más acertada posible. Resulta que para el 20 de octubre de 1972 estaba previsto uno de los recitales de rock más importantes hasta la fecha. Este iba a tener lugar en el Luna Park e iba a contar con bandas de la talla de aquelarre, pescado rabioso, papos blues y la pesada del rock and roll entre muchos otros artistas top. La verdad es que todo pintaba muy bien, pero había un pequeño detalle en el medio, y es que para ese momento el Luna Park no se solía alquilar para espectáculos de este estilo. Iba a ser el primer festival de rock celebrado en el teatro. De hecho, algunos especulan que Juan Carlos Lecture, quien era en ese entonces dueño del predio, accedió a alquilarlo muy a su pesar debido a que necesitaba recomponerse económicamente. Esto se evidenciaba por el desprecio que manifestaba hacia los distintos grupos de jóvenes que comenzaban a arribar al predio. Algunos músicos lo escucharon provocarlos con frases del estilo estos hippies de mierda, estos sucios, estos peloteados, entre otras. Y es que el clima era tenso antes de arrancar el show. Se comenta que de hecho Tito Lecture había preparado un complejo operativo policial que tenía como propósito llevarse un número determinado de personas detenidas. También se sabe que en las afueras del predio había alrededor de 15 micros con oficiales, además de contar con los propios matones de lectura dentro del teatro. Los músicos, al enterarse de esto, decidieron asistir sin la compañía de sus familias. Y es que nada bueno podía salir de este contexto. Poco antes de arrancar el show, ni siquiera se sabía quién iba a abrir el festival. Y es que nadie quería salir al escenario a sabiendas de lo que se estaba por venir. Finalmente, luego de una breve discusión, Billy Bond junto a la pesada del rock and roll deciden hacerse cargo de la situación y ponerle el pecho a las balas, iniciando el evento con un tema de Claudio Gavis titulado Fiebre en la Ruta. Pero la situación ya no daba para más. Debido al alto costo que había sido ofertado para poder ver el show desde las plateas, éstas estaban totalmente vacías. Aunque para algunos otros, esto se debía a otra jugarreta de Tito Lecture para incitar una revuelta. Lo claro es que, debido a esta situación, los espectadores comenzaron a pasarse de las populares a las plateas para poder ver mejor. Algunos afirman que arengados por el propio Billy Bond. Fue ahí que la seguridad del teatro accionó de manera brutal. A partir de ese momento, todo se terminó de volcar en un completo caos caracterizado por los furiosos estruendos que ocasionaba el destrozo de las míticas sillas de Luna Park, que fueron momentáneamente las armas de los jóvenes fanáticos. Una verdadera batalla campal entre los matones de lectura y la seguridad del predio contra los espectadores del público, aunque a los pocos minutos se le sumó también la policía de choque. En medio de todo este quilombo, Billy Bond agarró el micrófono para calmar las aguas, aunque muchos no lo interpretaron de esta manera. La violencia trae a la violencia. Paren muchachos, exclamó Billy, pero al poco tiempo y al ver que la policía no hacía más que acrecentar el conflicto, Billy gritó la frase que quedó indeleble no solo en la memoria de todos los allí presentes, sino también en el imaginario popular de todo un país. Rompan todo. Ya no había vuelta atrás. La batalla no le fue gratuita a ninguno de los dos bandos. Tito Lecture recibió un ladrillazo por parte del público. Billy Bond terminaría arrestado junto a 30 fanáticos y el Luna Park quedó completamente destruido. Además, este suceso fue utilizado rápidamente por los medios para demonizar al rock y a la corriente hippie, cosa que ya venían haciendo, pero ahora por lo menos tenían algún argumento. El diario La Razón, por ejemplo, manifestaba lo siguiente. Menos música hubo de todo en el festival de rock que debía realizarse anoche en el Luna Park. Nutridos grupos de jóvenes luciendo inverosímiles atuendos provocaron mayúsculo desorden, anunciando como gran festival de rock lo que en realidad fue un festival de trompis y destrozos. A partir de este precedente fue mucho más difícil para las bandas de rock del momento encontrar lugares para tocar, ya que nadie quería que suceda lo mismo en su local. Por esto mismo fue que muchos colegas del medio se enojaron bastante con Billy, a quien acusaban de haber liderado la revuelta y por ende haber matado al rock. Aunque cabe destacar que la mayoría de los que estuvieron presentes esa noche lo respaldaron en sus declaraciones, al coincidir en que todo indicaba que Tito Lecture les había tendido una trampa. Tiempo después, Billy Bond reconoció no recordar con exactitud lo que sucedió esa noche. La confusión y el éxtasis del quilombo, suscitado aquel 20 de octubre, lo superó completamente. Pero lo que se afirma es que no se arrepiente para nada de lo que le adjudican haber dicho. Si dije o no rompan todo, no importa, ni me acuerdo. Lo que importa es cómo te fajaban y torturaban en esos tiempos. Quedó esa frase y la policía se batió en retirada por 3.000 tipos que se rebelaron. Y los que nos criticaron por el desastre de Luna Park cometieron un grave error. El rompan todo fue el primer grito revolucionario de verdad del rock contra la represión. Muchos dijeron que el rock se moría y que este gordo hijo de puta, o sea yo, no iba a cantar nunca más. Que me iban a hacer boleta y bla bla bla. Pero pasaron 40 años y acá me ves. Si algo queda claro de esa noche es que la juventud ya no soportaba más la represión. El incidente visibilizó una batalla ideológica que se estaba dando en distintos planos pero que no era parte de la agenda periodística. De alguna manera, el género, representado por Billy Bond y la pesada, tuvo que demostrar de qué lado de la mecha se encontraba. Ese día el rock iba a reforzar su carácter contracultural pese a poner en riesgo su propia existencia, marcando un precedente histórico y declarando intenciones hacia el futuro, manteniéndose por muchos años más como refugio artístico ante la creciente represión militar. Pero bueno, 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 hasta acá llegó el video. Recuerden que si quieren apoyar al canal para que pueda subir más y mejores videos, pueden hacerlo a través de Cafecito, que es una página de donaciones parecida a Patreon pero que se maneja con pesos argentinos y mercado pago. El link va a estar en la descripción y en el banner del canal. Esto igualmente solo para el que tenga la posibilidad de hacerlo. Ya saben que tan solo con compartir, me gustar y comentar el video me están ayudando una banda. Gracias totales por llegar hasta acá y no saltearme la mierda cuando hablé de las donaciones. Yo sin nada más que añadir, me despido. Suerte, che. Miren, ya sabes, miren, ya sabes. Hola, hola. Bien. Así. athletes. Sen lagone se cond